Con una responsabilidad increíble que se envía y que todavía me preocupa, ¿dónde están? ¿Aquí está la flecha? Eso es lo que más me preocupa que están en la buena razón. Bajo un cielo gris escribí esta canción, pensando en el hombre y en la destrucción. Pensando en los mares que hacemos tú y yo, pensando en los niños que no tienen. Hoy ya no me vi, algo no está bien, hoy tantas personas hablan del ayer. Hoy ya no me vi, algo no está bien, hoy tantas personas hablan del ayer. Hoy ya no me vi, algo no está bien, hoy tantas personas hablan del ayer. Hoy ya no me vi, algo no está bien, hoy tantas personas hablan del ayer. Cuando aquí tu cuerpo en el mirón Es un gran saludo en poder Un cielo gris es mi vieja canción Deseando que todo mejore desde hoy Pensándote juntos mis hábitum y yo Rivemos al mundo un esfuerzo mejor Bajo un cielo gris es mi vieja canción Y si hay un futuro que nos separa Como mañana se podrá cambiar Si nuestros niños no piden paz Están firmidos y los pies Porque a mí vivir en las calles Porque a mí tener en sus partes Porque a mí vivir sin amor Y si hay un futuro que nos separa Serán firmidos y los pies Y cuando aquí tu cuerpo en el mirón Desarra y suave que vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!